Un joven muy bien vestido En su cuello trae colgada Una troca color verde con clavo bien protegido De cristal y cocaína le caben 36 kilos Por Juárez viene a cruzar Muy seguro de sí mismo Al llegar a la garita le da un besito a la imagen Le dice a Jesús Malverde Aquí es donde has de ayudarme De antemano muchas gracias Sé que no has de abandonarme Le pidieron sus papeles Se los mostró muy tranquilo Y le dijo el inmigrante ¿Para dónde va mi amigo? Me dirijo a San Antonio Porque allá es donde yo vivo Pasa que Dios te bendiga Y que tengas muy buen viaje Y con una sonrisita Pasó el narcotraficante Y también discretamente Volvió a besar a la imagen Mientras haya en Culiacán Una madre lleva rosas A la imagen de Malverde Y su fe es muy poderosa Ella pide por su hijo Que le salgan bien las cosas Que Malverde es milagroso Otra vez se ha comprobado Pues la carga en San Antonio Ya se encuentra en el mercado Y el joven en Culiacán Y el joven en Culiacán Otro viaje ha preparado Un Jazza Desafirado Liümedos Justina 冒 Gracias por ver el video